La suya era la reaparición más esperada tras el breve impas que se dio recientemente con Elías Sacal. Pero Mar Flores no ha querido hablar del magnate mexicano que le ha devuelto la sonrisa ni tampoco de esos maravillosos días que han sado navegando juntos por la costa azul y que han supuesto el broche de oro perfecto a su reconciliación. Si habéis visto fotos está él al lado lo que veis es lo que hay. No quiero reconocer que estoy enamorada y feliz porque de mi vida privada no quiero hablar. No me escondo de nada pero me siento ridícula hablando de eso, zanjaba la madrileña, quien es consciente de lo difícil que es mantener una relación a tantos kilómetros de distancia. Sin embargo, lo que sí hace Mar es un balance de estos últimos meses en los que ha tenido que reinventarse tras estrenar nuevo estado civil. Brindo por este año, un año fantástico en el que me ha caído, me he levantado, he tenido oportunidad de sonreír a pesar de que las cosas no estén para eso, he ampliado mi grupo de amigos, mis hijos van creciendo, comentaba espectacular con un conjunto de escada. Aquí estoy delgada, estupenda y con ganas de seguir. Me ha costado sonreír, estar alegre, volver a encontrarme guapa y tener ganas de seguir con mi camino, que eso cuesta. Cuando una apuesta grande por una familia y un matrimonio y eso se rompe, cuesta, revelaba durante un acto en el que Mochandón batía un récord mundial, al construir una pirámide de 50.116 copas y 7,26 metros de altura. Cuando uno se siente triste se ve fatal. La decisión de acabar el matrimonio no fue mía, fue de Javier. Cuando te dicen hasta aquí, te están rechazando. Yo me sentí muy dañada y me costó reconstruirme, pero me aferré a mis hijos, explicaba. No es consciente de lo difícil que es mantener una relación a tantos kilómetros de distancia. Sin embargo, lo que sí hace mar es un balance de estos últimos meses en los que ha tenido que reinventarse tras estrenar nuevo Estado Civil. Brindo por este año, un año fantástico en el que me afecto a su reconciliación. Si habéis visto fotos está él al lado lo que veis es lo que hay. No quiero reconocer que estoy enamorada y feliz porque de mi vida privada no quiero hablar. No me escondo de nada pero me siento ridícula hablando de eso, zanjaba la madrileña, quien... La suya era la reaparición más esperada tras el breve impas que se dio recientemente con Elías Sacal. Pero Mar Flores no ha querido hablar del magnate mexicano que le ha devuelto la sonrisa ni tampoco de esos maravillosos días que han sado navegando juntos por la costa azul y que han supuesto el broche de oro per... Me ha costado sonreír, estar alegre, volver a encontrarme guapa y tener ganas de seguir con mi camino, que eso cuesta. Cuando una apuesta grande por una familia y un matrimonio y eso se rompe, cuesta, revelaba durante un acto en el caído, me he levantado, he tenido oportunidad de sonreír a pesar de que las cosas no estén para eso, he ampliado mi grupo de amigos, mis hijos van creciendo, comentaba espectacular con un conjunto de escada. Aquí estoy delgada, estupenda y con ganas de seguir.